Bienvenidos a 90 Segundos con toda la información de la semana en el Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, presidió un PMU donde informó que a través del Decreto 1716 habilitó por un periodo de seis meses más a la fuerza pública para continuar con la extracción de caletas de las FARC. El ministro reiteró que es la tercera vez que sale el informe de la Administración para el Control de Drogas DEA y que repite la información que se había analizado recientemente. Por su parte, el viceministro Aníbal Fernández de Soto instaló la conferencia regional sobre minería ilegal. Por otra parte, el ministro Villegas, acompañado del viceministro para el GESET, posesionó al contralmirante Jorge Iván Gómez como nuevo gerente de la Sociedad Hotelera Tequendá. Aníbal Fernández de Soto también presidió en Bogotá la quinta reunión del Mecanismo de Alto Nivel en Seguridad y Cooperación Judicial con Perú. Indumil conmemoró su 63 aniversario al servicio de los colombianos en ceremonia presidida por el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas. El viceministro Javier Pérez se reunió con el embajador de Rusia, el ministro de Comercio Exterior, para fortalecer lazos de amistad de materia de seguridad y defensa de los dos países. Finalmente se reportó la captura de Nariño de alias El Calvo, cabecilla del grupo armado organizado ilegal La Gente del Orden. En desarrollo de esa operación Perseo, se capturó a Jefer Caicedo, alias El Calvo, que es el líder, cabecilla de La Gente del Orden. Hasta aquí los 90 segundos, con la información más importante de la semana para el Ministerio de Defensa Nacional y del sector defensa.